Buenos días, el acto cívico de hoy está a cargo de los niveles de primer grado, segundo grado, aula integrada y las docentes Seida Vargas, Sioni Benavides, Esther Brenes y Andrea Solano. Bienvenidos a la inauguración de la Semana Cívica, celebrando el Bicentenario de nuestra querida Costa Rica. Con una actitud de respeto, escucharemos el Saludo a la Bandera a cargo de la estudiante Rianni Pagüen Arias en la sección 2B. Salud, noble bandera, de blanco, azul y rojo, nosotros los costarricenses prometemos amarte, defenderte y respetarte como símbolo que es. Con la misma actitud de respeto, entonaremos el himno nacional. Salud, noble bandera, de blanco, azul y rojo. Salud, noble bandera, expresión de tus vidas los da. Bajo el íntimo azul de tu cielo, la aventura descansa la paz. En la lucha que nace, rejunta la voz, en progencia del hombre la paz. Con la misma actitud de respeto, en progencia del hombre la paz. Con la misma actitud de respeto, en progencia del hombre la paz. Salud, noble bandera, expresión de respeto, en progencia del hombre la paz. Salud, noble bandera, expresión de respeto, en progencia del hombre la paz. Salud, noble bandera, expresión de respeto, en progencia del hombre la paz. Salud, noble bandera, expresión de respeto, en progencia del hombre la paz. Salud, noble bandera, expresión de respeto, en progencia del hombre la paz. Motivo, conmemoremos la historia que juntos y juntas seguimos escribiendo. Salud, noble bandera, expresión de respeto, en progencia del hombre la paz. Mi abuelo me contó que su papá nació poco tiempo después de 1821, cuando iniciamos la ruta hacia la independencia. 200 años. Parece un largo camino. Se hace corto si recordamos la riqueza que somos y conocemos. Un lugar donde la libertad ya estaba en la naturaleza, que hasta hoy sigue siendo nuestro emblema. Donde nuestros antepasados superaron retos que parecían imposibles. Un país donde tenemos tanto. Lo que nos falta, lo que damos entre todos. Con la solidaridad de más de 5 millones de corazones que nunca se dan por vencidos. 200 años en los que, desde nuestras primeras escuelas, marcamos la diferencia. Con las ganas de un pueblo joven, dispuesto a escribir un mejor futuro. Un futuro que depende de cada uno. Este año, honraremos el país que hemos construido. La historia que sigue, la escribiremos juntos. A continuación, disfrutaremos de las presentaciones artísticas a cargo de los niños y niñas de primer grado, segundo grado y aula integrada. Poesía El Perezoso, a cargo de la sección 1A. Poesía El Perezoso, a cargo de la sección 1A. Buen día, mi compañera y yo les vamos a presentar la poesía El Oso Perezoso. Despacio que voy deprisa, de rama en rama, collage verde, buscando voy. Tico alimento que me da a Dios. Mi gran problema, no me queda mucho que comer, pues mi árbol favorito está a punto de desaparecer. Gente consciente que cuida los árboles y a mí también, pues me dan de cladeo... Poesía, a mi Costa Rica querida, a cargo de la sección 1B. Hola, soy Marco Abrello, de la sección 1B. Nos toca la poesía A mi Costa Rica querida. A mi Costa Rica querida, voy a brindar este tributo, por ser la más bonita que haya visto en el mundo. Costa Rica está de fiesta. Hoy se viste de colores para celebrar su independencia, al sonar de platillos y tambores. Hoy a la calle nos lanzamos, todos contentos y sonrientes, y al mundo entero le gritos, somos bolsaristas. Baila folclórico, Ticos de Corazón, a cargo de la estudiante Nazareto Ruta Torres, de la sección 2A. Yo vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva y el coral. Si usted quiere llegar yo le doy las señas, yo vengo de donde nace la paz. Yo vengo de donde lo amable es cotidiano, por una sonrisa no hay que rogar. Yo vengo de donde el ejército es pretérito, pasado encadenado, que no queremos soltar. De donde el cariño nace, por los niños se cultivan las escuelas y se cosecha al andar. Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitito. Y soy latino por dentro, y pico de corazón. Y soy latino por dentro, y pico de corazón. Yo vengo de una tierra encantadora, la heredamos del tabaco y del sudor. Yo vengo de donde el aroma de la aurora, se envuelve con la fragancia del amor. Mural, el perezoso, elaborado por el estudiante Nekel Valverde Sánchez, de Aula Integrada. Con una actitud de respeto, escucharemos la oración de cierre a cargo de la docente Esther Brenes. Muy buenos días, en el marco de la celebración de nuestras fiestas patrias, bajo el lema Costa Rica 200 años de independencia, la historia que seguimos escribiendo, les quiero compartir la palabra de Dios. El día de hoy escucharemos del libro de los romanos, capítulo 12, versículo del 9 al 18. Pidamos a nuestro Padre Celestial que esta palabra que vamos a escuchar sea de gran bendición para cada uno de nosotros y para nuestros seres queridos. Que el amor sea sincero. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño. Y adelante sin al otro en el respeto mutuo. Estén dispuestos a servir. Sean fervorosos en el espíritu. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados. Bendigan a quienes los persiguen. Alegresen con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandeza. Vayan a lo humilde. Hagan todo lo posible para vivir en la paz con todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre Celestial, te queremos dar gracias. Porque a pesar de que hemos pasado muy duras pruebas en estos años con pandemia. Tú nos has regalado el don de la vida. Y tú nos quieres sacar para que sigamos amando y sirviendo a todas las personas que nos rodean. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener la sensibilidad ante el dolor, ante la prueba que pasan hermanos vecinos muy cercanos a nosotros. Danos el don de la sabiduría para poder aprender y para tener la certeza de cuál es el camino ideal a seguir. Gracias, Padre. Gracias porque nos has permitido estar acá. Gracias porque a pesar de las pruebas, tu amor siempre ha estado con nosotros. Y hemos sentido el apoyo tuyo en medio de nuestro caminar, en medio de este desierto que nos ha tocado a la humanidad pasar. Queremos pedirte una bendición, todavía más bendición de las que nos has dado en nuestra querida Costa Rica. Una bendición especial. Una bendición especial para que sigamos siendo personas alegres. Personas que decimos curarla. Muchas gracias a todos por su atención. Sigamos viviendo estas fiestas patrias con gran emoción. ¡Que viva nuestra patria querida!